Como un histórico, veredicto fue catalogado por la Fiscalía Regional de Antofagasta la primera condena por asociación ilícita a tráfico de drogas y lavado de activos en la región en el denominado caso de las Tías. Así lo anunciaron tras el término de la Audiencia de Deliberación del Juicio realizada este jueves, donde se dictó el veredicto condenatorio contra una serie de imputados. Un caso cuya investigación inició en 2020 desarrollándose en distintas etapas hasta llegar a los allanamientos masivos realizados en 2022, los que permitieron detener a gran parte de la organización criminal. Funcionaba sobre la base del establecimiento de dos domicilios que se dedicaban hace bastantes años a la venta continua de drogas por turnos. Se lograron establecer, además de los liderazgos, cuáles eran los mandos medios y las funciones que cada uno de ellos cumplía, así como también los brazos más operativos, que en la jerga se conocen como soldados, partiendo por los sujetos que estaban dedicados a recaudar el dinero, los que estaban instalados en los locales de venta y que trabajaban por turnos. Para la Fiscalía Regional se trata de una condena histórica que marca un precedente en la región. Es por primera vez en la historia de la reforma procesal penal en la región de Antofagasta que se obtiene una condena ante un tribunal oral en lo penal de la región por el delito de asociación ilícita para el narcotráfico, varios tráficos de drogas y además el delito de lavado activo o lavado de dinero. En definitiva se condenan a 11 imputados por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, luego por estos otros cuatro hechos constitutivos del delito de tráfico de drogas del artículo 3º y finalmente el otro elemento relevante es la condena y que dice relación con el delito de lavado de activos. En cuanto al delito de lavado de activos, el fiscal regional explicó que para acreditarlo debe existir un delito base o también llamado delito precedente que en este caso fue el tráfico de drogas. Se dedicaban al tráfico de drogas. Una vez acreditado aquello, es necesario probar con el estándar que requiere un juicio oral que de esos tráficos de drogas, que en este caso fueron cuatro, se obtuvieron ganancias, que se obtuvo un incremento patrimonial producto de la actividad del tráfico de drogas y que el producto de esas actividades de drogas por algunos miembros de la organización se trató de ocultar, disimular su origen o bien directamente se aprovecharon del producto de esos dineros obtenidos ilícitamente para ya sea la compra de distintos bienes, en este caso se acreditó por ejemplo respecto de algunas motocicletas y otro tipo de bienes. La banda liderada por las tías operaba en la comuna de Calama y se dedicaba a la venta de drogas principalmente pasta base de cocaína. Asociación encabezada por dos mujeres e integrada por hijos, esposos y familiares quienes operaban mediante un sistema de turnos que permitía el tráfico de drogas permanente. De esta manera el juicio sobre esta banda nacional se extendió por casi dos meses siendo condenados 11 de los imputados por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, 10 por diversos delitos de tráfico y 5 por lavado de activos. Tras esta audiencia se fijó para este viernes la sesión donde se determinarán las penas, mientras que el 24 de junio se llevará a cabo la audiencia donde se comunicarán las penas resueltas por los jueces, así como la totalidad de la sentencia y sus fundamentos.